Bueno, seguimos comiendo nuestro mole. Y la estrella ya está un poquito molesta porque no me gustó tanto. El mole aquí está más o menos. Para mí no era tan gran cosa. Para haber sabido, me hubiera comido unos French Toast. Bueno, no está que digamos que bruto, que delicioso, ¿verdad? Pero, típico mole. ¿Este es mole qué? ¿Y ese es mole qué? Ya no quiere ni decir. Bueno, si están en el mercado Hidalgo y quieren probar este mole que está más o menos. Aquí se llama La Oaxaqueña. Y este, si no, pues mejor cómense unos Hot Cakes o French Toast. Es lo que yo hubiera hecho. Ok, chao.